¡Ey! ¿Cómo os va muchachos? ¿Cómo os va en la vida esta que nos ha tocado? Eh... Reaccionar el álbum enterito de Bad Bunny, ¿vale? Lo estoy subiendo en estos días, ¿vale? Iros ahí al canal y hay un montón de reacciones del álbum de Bad Bunny, ¿vale? Y si eres nuevo, de verdad, déjasela ahí, esa suscripción, que te la agradezco a muerte. Sois muchos los que estáis llegando ahora con el álbum de Bad Bunny y sobre todo con la reacción de René. Y de verdad, le agradezco muchísimo, pero también... Cada uno reacciona de la forma que cree conveniente. Por ello no tiene que menospreciar nadie a nadie, así que tenerlo en cuenta. Total, vamos con Si va a tu mamá, Bad Bunny video oficial. Tenía el vídeo preparado de Si va a tu mamá normal, ¿vale? Que salió con el álbum. Me toca bastante a la moral, pero bueno, que sepáis que es un doble esfuerzo. Espero que lo tengáis en cuenta. Y vamos a darle a la reacción de Si va a tu mamá, que de hecho le iba a subir en nada, ¿vale? Pero bueno, como va a celebrar el vídeo, reaccionamos al vídeo y la vamos fuerte. No sé si vosotros también estáis con el álbum este en bucle, pero os prometo que es de las cosas más bestias que he sufrido en mi vida. O sea, no lo sé. Es una cosa muy bestia, todos los días ahí, pam, 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 reacción a la reacción. Así que nada, let's go. 10 de la mañana en Miami, 4 de la tarde aquí. La verdad, los horarios son cojonudos. Os lo digo en serio, los horarios son muy brutos. Y bueno, por lo que me estoy dando cuenta, ya está la canción saliendo, ¿vale? Ya está el estreno. La verdad, lo de Bass Bunny mueve masa, ¿eh? Es impresionante la de gente que se está metiendo. Bueno, hoy también saldrá la canción número 20 del álbum, ¿vale? Que es la del corazón. Así que nada, os espero ir también a muerte porque es curioso, ya que como que anuncia, entre comillas, no sé cómo deciroslo, anuncia, entre comillas, su retirada. Así que nada, os esperáis para verlo. Espero que lo disfrutéis. Y nada, vamos a disfrutar este gran video clip a ver qué nos tiene. Ey, yo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Qué fiesta tan chula. Yo, la verdad, también quiero ir. Vale, seguro con lo que nos dice la canción, más o menos. Cuando explotan los cohetes dicen, vaya mierda, año nuevo, ya que yo estaba enganchado a esa mujer. Y como que estaba todo el rato cabizbajo. Y a lo mejor esto lo quiere representar. No, no entiendo... Si alguien entiende algo, por favor, que me lo diga, ¿eh? O sea, no entiendo un carajo. Voy a mover esto un poquito por aquí. Porque no, espérate. Creo que se corta la imagen, pero no creo que se corte mucho. Ahí está. 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 No me jodas que vas a hacer los videoclips que sea una consecución de episodios. Como tú el personaje este, con los tres ojitos y como si fuese un superhéroe. Como hagas eso, literalmente, me corto los testículos fuertemente. ¿En qué has fracasado? Mi familia no me quiere, mis amigos no me escuchan. Estoy solo. Te entiendo, me entiendo. Te entiendo, pero venga, tío. En plan, retírate, por favor. Si lo vas a hacer, vete allí detrás al porche. En plan, sí, tío. Enhorabuena. ¿Sabes lo que llevas agua cuando yo estoy triste? Escucho Bad Bunny. Sin palabras, no, en plan. ¿Tú qué haces cuando estás triste? Yo me la jalo fuertemente. ¿Bad qué? Bad Bunny. Vente que te voy a enseñar. Hubiera estado más guapo que hubiera entrado la música en otra escena, pero... Vale. Cuidado que a ver lo que va a pasar. Me mola, ¿eh? Y además que esta base, os lo digo en serio, os lo dije en la otra ocasión. Es una así como de Nintendo, ¿vale? Es una cosa que tú dices... Bueno, pues muy bien, tío. Y está el Bafunia ahí ahora, tú. No entiendo nada. No entiendo nada. Imagínate que entras a una fiesta, ¿no? Y está el Bafunia ahí con su Nintendo, tranquilamente. Y te lo encuentras con el bigotino. Atención. Porque lo he visto en la miniatura y no me he podido reír, muchachos. Está guapo, ¿vale? O sea, va como el videoclip va de reflexión para el chaval que estaba ahí un poquito al borde del suicidio. Me mola. Me mola. Va como así de reflexión. Lo que pasa, me molaría más que como que estuviesen uno dentro de la fiesta del otro. Y me dice, a mí me gustaba Bafunia no sé cuánto y estuviesen ahí en la fiesta, tío. Me molaría un huevo que se encontrara en el chaval y Bafunia, ¿sabes? Y tú dices, what the fuck, te quedas bastante loco. Pero chido. Lo típico que entras en casa de la madre del otro y dice, me peleé ayer con Benito, pero que hoy vengo que ya no estoy enfadado. Ahora, ahora quiero disculparme. Y dice, está por ahí Benito. Literalmente, eso es lo que hacíamos cuando pequeños. Yo por lo menos entraba en la casa y decía, ha hecho, está por ahí Paquito el chocolatero. Y decía, no, no, se ha ido, que estaba con otros amigos. Y yo, vamos a jugar Pokémon. Me molan porque las gafas son estas del 2020. O sea, creo que ponen 2020 o no sé si ponen 2020 o 2000. Es una cosa que yo no lo veo bien. Creo que pone 2000 porque ponen muchos cero y no he visto ningún 2. Pero mola el ambiente fiestero este típico que tú dices, picantón, picantón. La verdad, el álbum para mí, sinceramente, es una sacada. Se duerme y hace... Ey, cuidado. Me molan porque como representa todo el rato lo que nos está contando Bafoni. O sea, es una historia típica. O sea, suenan los juegos artificiales y dice, este año va a ser feo. Va a ser feo. Y la intento representar con el hombre ahí. La verdad, bien chidorri, bien chidorri está este tema. Yo para mí, no sé, votarlo como siempre por los comentarios. Por ahí. Decís, me gusta, nota tanto. ¿Vale? O sea, o no me gusta, nota tanto, me gusta tal. ¿Vale? Poneros... Las canciones que más os gusten poneroslas porque son las que primero voy a subir la ración. Así que, os espero. Conocí a alguien, Pedro, no sé nunca en cajo. Al menos que sea tú. Esa, esa, te lo prometo, cuando aclara la voz tanto, me encanta porque se nota más natural, se nota más... Más él, ¿sabes? O sea, me gusta muchísimo cuando suben muchísimo y ya aclara la voz. Y me encanta. Esa, esa vaina me gusta bastante. Está, está bien... Está, está bien... Está bien ketchup. A ver... Todo el mundo para adentro, quillo. Te imaginas todo metido ahí en la caseta. O sea, imagínate una fiesta de bababuni. Yo una fiesta de bababuni no me la puedo imaginar. Porque pueden pasar tantas cosas. O sea, que de pronto estén aquí y de pronto la fiesta se traslade, por ejemplo, a Nueva York. O sea, estén en PR y dicen, pues yo me voy. Y te imaginas, en una noche se cogen su jet y dicen, hasta luego, compadre. Es que yo me lo imagino así, te lo prometo. No sé si vosotros, ¿cómo os imagináis una fiesta de bababuni? Pero yo, literalmente, pienso que es el descontrol máximo. Las gafas ponen 2000. No ponen 2020, ¿eh? Cuidado. En real eso es clave. O sea, eso es clave porque representa como una década, ¿no? O sea, representa como la década de los 2000. Y todo lo que ha pasado desde el 2000. No sé si él ha empezado a hacer música desde el 2000. No sé cuándo ha empezado a hacer música bababuni. Es que en real no es tan antiguo. Pero bueno, representa una década para el comienzo de la música. Para el comienzo de todo en general. O sea, cuando paso de 1999 a 2000. Dices, coño. Es que aquí van a pasar cosas. Y la verdad representa muchos cambios. Y muy, muy, muy bien por parte de Babuni. Porque es que me gusta mucho el estilino este que le da así como... Es que esta canción es diferente a todo lo que hace él. Porque no me parece tan trap. Me parece más... No sé cómo definirlo. ¿Vale? Me parece más tipo goteo. Con una base más... Más family friendly. Más divertida. Por así decirlo. Y si veo a tu mamá. Y la señala en plan... Voy a por ti. Prepárate. O sea... Yo me señalo a Babuni y literalmente estoy ya en Tailandia. ¿Vale? Porque como me señala Babuni... Va por mí. Y ese hombre con el bigotino que lleva... En concreto da bastante miedo. Eso es lo que digo. Es ese toque. Ese toque que le da al final. Ya tienes a alguien. Y luego... ¿No veis como que hace tres tonos? Y eso es... Es que son putamente claves los tonos de este álbum. Ya lo dije cuando estaba reaccionando. Los cambios de tono de todos los artistas que participan son claves. Las barras. En los estribillos. Es buen arduo. Se da por la cara. Música americana. Bueno, por lo menos vemos a quién lo ha producido. Si Fredo Bellaflores... ¿Quién conoce a este hombre? Yo no lo conozco. De los típicos que se aparecen ahí producidos tal... No lo conozco, tío. Buah, ahí pone toda la gente. Esto es una brutalidad, eh. La música americana es de fondo. Bueno, chavales. Pues espero que os haya gustado. En concreto, que le deis ese pedazo de like. Que le deis ahí fuerte. Y nada. Muchísimas gracias por seguir aquí un día más. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Y como no, un besazo enorme. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, gente. ¡Suscríbete al canal!